En el día de hoy se vuelve y se retrocede, por tanto, se acaba la restricción de llevar mascarilla en el exterior y podemos ya, a partir del jueves que entrará en vigor este Real Decreto, ir sin mascarillas en el exterior. Esta será la regla general, una regla general, la de poder ir sin mascarilla en el exterior, que ha sido posible, insisto, gracias a la responsabilidad de todos en el ejercicio de vacunación, en el ejercicio de cuidado y también en la responsabilidad de estas medidas de protección que hemos llevado a cabo durante todo este tiempo. Si me permiten, una mención muy especial en esa regla general de eliminar las mascarillas, que será la que se vivirá en los patios de los colegios, que esta vez sí podrán asumir que los niños y las niñas puedan estar jugando en el patio del colegio, en los recreos sin las mascarillas. Sin duda, los niños y las niñas españoles han dado gran ejemplo de responsabilidad durante todo este tiempo y, sin duda, esto será una gran noticia tanto para ellos como para sus maestros, sus maestras y también para sus padres y sus madres. Por tanto, buenas noticias en el ámbito sanitario. Recordarles que las mascarillas continuarán siendo obligatorias en el interior y también en los eventos organizados, aquellos que sean al aire libre, por ejemplo, un concierto y estemos de pie, o que sean sentados y no se puedan garantizar estos eventos en 1,5 metros de distancia. Y también recordarles que las comunidades autónomas acordaron solo a efectos de recomendación que en momentos de aglomeración multitudinaria pudiéramos también hacer uso de ella por prevención en esa filosofía de los cuidados que hemos ido implementando a lo largo de todos estos meses, casi ya dos años. Gracias. 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 Gracias.